Conferencia de prensa de Luis Enrique, una verdadera locura. El tipo es un crack, dice mucho con muy poco y para nosotros casi desvela lo que va a ser el futuro de Mbappé, de Neymar y de Berratti. Y tenemos el previo contra el Lorient. ¡Comenzamos! ¡Hola! ¿Qué tal, parisinas y parisinos? Son como las 6 de la mañana, pero de verdad que vi la conferencia de prensa épica. Es la palabra. Este es uno de estos videos más improvisados y sin tanto guión, pero de verdad no quería perder esta emoción que me causó la presentación, digamos, ya para lo que va a ser el torneo francés, ya la temporada o el año futbolístico en forma. La verdad, la verdad, muy, muy, muy emocionado. Se siente verdaderamente, a diferencia de lo que fue la presentación de Galtier, de Pochettino, se siente de verdad una nueva era en el equipo. Luis Enrique se ve que tiene muchas, muchas ganas, se ve que tiene muchas, muchas ideas. Tan es así que dijo que no ha visitado París, dice algo así como que, ah, pues eso que está a lo lejos allá es París, ¿no? No he podido visitarlo, solamente he ido a conocer el estadio. Una emoción que incluso raya un poco en la locura, pero bueno, necesitamos eso. Mucho, mucho, mucho trabajo. La verdad es que me transmitió muy, muy buenas sensaciones. Me da muy buena espina, me produce mucha ilusión. A la primera pregunta, evidentemente, y muy predecible es la prensa, preguntan acerca de lo de Mbappé. Él dice que en el pasado se ha enterado de que había habido un problema, por así llamarlo, similar, entre jugador y equipo y terminaron poniéndose de acuerdo. Que él espera, o sea, que tiene la expectativa y desea, o sea, que quiere que se vuelvan a arreglar. Entonces, yo puedo interpretar con esto de que él ha pedido y tiene la ilusión de que finalmente él pueda contar con Kylian Mbappé en el campo. Si a mí me preguntan, me dio mucho, mucho la impresión de que el problema con Mbappé se está resolviendo poco a poco y se está avanzando a una solución que tenga un final feliz para todos. Habló del tema Neymar y Berratti y dijo que él ya ha hablado con los jugadores, que es secreto, pero invita a que estemos atentos a sus acciones, que dirán más que sus palabras. ¿Cuáles son sus acciones? Pues que tanto Berratti como Neymar están considerados en el primer equipo. Y no en este famoso love de lo que le llaman los indeseables. A mí no me gusta llamarlo así, pero bueno, es lo que hay. Me puse a hacer memoria y no encontré ningún indicio de alguna opción de Luis Enrique que indicara que ya no contaba con Mbappé ni con Berratti. Aún así, vamos a ver qué sucede. También habló de Dembélé. Dice que 99% está en el equipo, pero ese pequeño porcentaje faltante es que no está. Y por eso no lo puede incluir en este partido contra el Orián. Dice que va a dar apenas mañana la convocatoria y en la antesala del juego, pues la alineación definitiva. También le preguntaron por eso. Verdaderamente, verdaderamente mucha, mucha energía. Sentí mucha energía, mucha ilusión. Pasamos ahora sí a lo que es el previo contra el Orián. La alineación. Pues normalmente sacó una alineación muy propia que normalmente es muy acertada, pero eso es cuando ya conozco yo más o menos cómo se conducen los entrenadores. En esta ocasión no tengo ni idea de cómo funciona Luis Enrique, pero no solo es que no tenga ni idea, sino que también pues todavía no hay una plantilla completa. También habló del mercado de fichajes y puso más énfasis en las llegadas que en las salidas. Esto me dice a mí que Luis Enrique pues no espera que haya demasiadas salidas, lo cual es bueno y porque mientras gente que colabore y tengas disponible mejor, bueno, pero por otro lado es bueno, como decía Galtier, que un jugador que no participa, que no es titular es desafortunado. Pero es que él se lo tomó muy en serio, se funó a todo el mundo. Bueno, quizá estoy exagerando con todo el mundo, pero sí que era más severo al momento de decir este jugador, pues no cuento para nada con él. Bien, regresando a la alineación, pues como no tengo los elementos voy a tomar alguna de las que están ahí en internet y son de las más populares. Ya va a pasar el tiempo y vamos a volver a ser acertados como siempre. Bien, parte médico Neymar se recupera de un virus. Muquiele alterna entrenamientos individuales y colectivos, o sea que todavía no está para jugar. Nuno Méndez se reanudará con el grupo dentro de 15 días, 15 días más de baja para Nuno, que bueno, que cuando entrene con sus compañeros no es garantía de que ya vaya a jugar, pero es una muy muy buena señal. Letelier también 15 días más de baja, Bernat también no va a estar disponible y Kimpembe pues parece que ya no se había sabido nada, pero dice así el parte médico. Kimpembe volvió a correr, no sé a qué se refiera concretamente, pero no me gusta. Alineación 4-3-3, voy a extrañar la línea de 5 de Galtier, Donnarumma en la portería, Milán Escrinear y Marquinhos en la central. Vamos a ver de qué está hecho Milán Escrinear. Atentos a los goles de cabeza que reciba el Paris Saint-Germain en los carriles, Lucas Hernández y Archav Hakimi. En medio campo, Marco Berratti, Manuel Ugarte y Carlito Soler. En la delantera, Cagin Lee, Hugo Equitique y Marco Asensio. Ojo con Cagin Lee que igual y la rompe y ya no necesitamos que tanto a Mbappé y a Neymar. El horario será el horario prime a las 9 de la noche en Francia y España. 12 del día, Estados Unidos, Franja del Pacífico, Costa Rica, Pura Vida y México a la 1 de la tarde. Una hora más, 2 de la tarde, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú y Estados Unidos. Centro, 3 de la tarde, la bellísima Venezuela, Bolivia y Chile Lele, 4 de la tarde, Argentina y Uruguay. Donde se puede ver lo mismo que la segunda mitad de la temporada pasada. En Francia toca Canal Plus y Free en pedacitos. España, Eurosports y DAZN. Estados Unidos, Vinesports y todas las operadoras que...